Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estamos viendo esto Yo soy Sergio Salva de la Torre, esto es HowEmpalo Radio, que es justamente la radio de los pilotos hawaianos y tal, ese grupo de imaginación, creatividad que tenemos por ahí montado y esto es Blender Manía, vamos al siguiente vídeo, cuarto vídeo de ese jardín que estamos haciendo vamos a pasar a Blender para poder verlo, ahí le tenemos habíamos hecho unas, bueno, parecen zanahorias gigantes, más bien, eran palmeras y las tenemos ahí bueno, pues como es un jardín tiene que tener varias plantas, no sé, eso me han dicho entonces lo que tenemos que hacer, normalmente hay muchas plantas, y hay que hacerle cosas más hermosas por ahí, etc y a ver que le vamos a poner aquí arriba, porque eso es importante, vale así que se me había ocurrido que podíamos hacerle, por ejemplo, aquí un jardín, ¿no? algo emocionante, pero vamos a pinchar justamente en esa parte de ahí en esto que tenemos aquí, vale, que va a ser que no, porque lo tengo seleccionado en otra parte y sí, ahí estás, vale, vamos a pinchar esto, tabulador, y vemos que tiene que tener sería uno, dos, tres metros por tres metros, vale, sería lo que es la fuentecilla, vale, que le vamos a hacer vamos a hacer, eso son diez metros, ¿no? si serían uno, dos, tres, vale, tres metros por tres metros, vale, va a ser la fuente así que vayamos allá para hacerle aquí unas fuentes bastante interesantes, vale para ello vamos a irnos directamente a crear un nuevo objeto, vale bueno, sería un nuevo plano, porque en realidad no tenemos esto así que tenemos que quitar esto, vamos a irnos al siete, vale, en vista superior, vale y desde aquí vamos a hacer uno que sea de tres por tres, vale entonces vamos a insertar shift a un plano, vale no me ha dejado, no me ha dejado nada porque estoy justamente por ahí y lo tengo definitivo, lo quitamos, vale ahora venimos aquí y decimos que queremos insertar ¿dónde estoy? estoy en el object mod shift shift a y digo mesh plane vale, ese plano tiene tres por tres tenemos que venirnos aquí para ver las propiedades que tiene el objeto y habíamos dicho que queríamos directamente una hombre, estoy pensando que también podíamos poner la base de cualquiera de estos elementos la base del árbol también la podía utilizar vale, pues vamos a utilizar una base del árbol, por ejemplo esta vale, y la vamos a dar con el tamaño que nosotros queremos, vale está claro que si esto es una base del árbol tengo que venirme a la parte inferior hacerlo, ponerlo grande, tabulador y irme a los objetos y seleccionar, decirle que quiero esos objetos ah, no me vale no me vale porque lo luego les explico por qué no me vale, vale vamos a... por qué no me vale, vale bien, estamos ahí oh, ¿qué haces? 7 déjame ir, déjame ir a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? vale, ahí lo tenemos pero necesitamos que esto sea de tres por tres, vale no sé cuántos metros tiene pero es demasiado pequeño, vale vamos a ponerle que es un... ah, tiene 0,5, vale tiene que tener 1,5 porque de 1,5 1,5 vale, me va a coger los tres vamos a decirle que de ahí tiene 1,5 también y de Z también tiene 1,5 aunque Z no va a tener mucho porque ya os digo yo que como es un plano pues no tiene posibilidad a ver, 7 ahí lo tenemos bien, me voy a situar en el 1 vale y a ver dónde ha sido a parar ahí estás bien lógicamente vamos a hacerle que ahora lo eleve hacia arriba vamos a ponerlo un poco más grande vale como cada uno de estos y tal si cada uno de estos es 10 cada uno de estos va a ser 30 centímetros vale yo creo que le vamos a subir medio metro vale excluir en el eje de la Z en el eje de la Z y le vamos a excluir 0,30, 0,40 no sé, medio metro podría ser venga va 0,3 metros yo creo que 0 vamos a subirle si tiene 3 metros de ancho le vamos a subir yo creo que 0,30 ahí estaría bien ahora pasa una cosa y es la siguiente señor Wayframe por favor acude a reflexión vamos a marcar todos estos y le vamos a decir que F al haberle hecho eso me ha creado justamente esa base que tengo justamente ahí abajo lógicamente las bases suelen estar abajo o arriba depende de lo que quieras vale cogemos esto le decimos que queremos excluir y decimos que excluya en el eje de la Z 1 sería 0,10 bien ahora le vamos a decir que queremos excluir o escalar más o menos que escale hasta aquí ahora le decimos que go que en el eje de la Z menos 0,10 enter con eso lo que consigo es el borde ese que tenemos ahí ahora tenemos que decirle que baje más vale vamos a venirnos por aquí le vamos a decir que es tuya en el eje de la Z y lo vamos a bajar hasta serían 30 centímetros vamos a bajar menos 0 yo creo que estaría muy interesante para los niños nos agoguen ponerlo directamente a 0,90 0,90 sería no 0,90 no 0,29 pero no puede ser no sé lo que ha hecho control Z Z vale decimos que queremos go 0,10 en el eje de la ya lo he hecho mal escape go en el eje de la Z menos 0,10 ahí estaría y ahora excluir en el eje de la Z menos 10,20 yo creo que con 20 estaría bien 10,20 serían 20 menos 0,20 ahí está con eso hemos hecho justamente eso vale de nuestra fuente ahora vamos a decirle que queremos y voy a necesitar estar aquí en el 7 ponerlo así y le voy a decir que lo excluya o que lo escale escalar un poquito una cosita así desde aquí lo escalaría de esa manera vale no quería eso quería excluir excluir un pelín hacia arriba en eje de la Z y ahora le voy a decir no bien vale vamos a escalarlo bien escalar o excluir en el eje de la Z y le ponemos 0,10 vale ahora le voy a decir un escalado el escalado voy a necesitar estar aquí y escalado y lo vamos a poner más o menos por aquí vale que sería donde va a venir ahí más o menos yo creo que sí a ver tiene dos otros dos y tres sería este cuatro cinco seis siete y ocho no va a ser el cinco ahí más o menos aquí yo creo que sí ahí me va a funcionar bien vamos a situarnos aquí y vemos que eso lo tenemos que bajar tenemos que darle a go en el eje de la Z menos 0,10 y me lo vuelve a dejar ahí vamos a ver cómo está quedando está quedando bien vale vamos a subirlo vale uno tenemos que excluir en el eje de la Z 0,10 ahí estaría bien ahora vamos a subirle vamos a ver bien 0,10 le vas a poner sí ahora vamos a ponerle que quiero excluir en el eje de la Z y le voy a poner 0,20 ahí está ahora le voy a decir que quiero escalarlo un poquito como esto más o menos vale ahí quedaría ahí quedaría me da un elemento bastante curioso ahora tenemos que excluir en el eje de la Z y le vamos a decir 0,30 vale ahora excluyo esta vez lo voy a hacer pequeñito en el eje de la Z un pelín le voy a decir que quiero escalar ¿qué has hecho? escalarlo ahí está un poquito excluir un poquito más en el eje de la Z una cosita así ahora digo que excluir un pelín en el eje de la Z ahora le voy a decir puedo trabajar con las caras lo que pasa que vais a ver que eso de momento sólido eso es hueco ha quedado así estamos haciendo una fuente súper guapa entonces eso es sólido ¿no? podría haberle dicho que quiero un face y trabajar con la cara para que me resulte mucho más sencillo ¿vale? vamos a venirnos por aquí en las caras tres bien ya podemos empezar a trabajar le voy a decir que quiero excluir un pelín nada más escalado que venga más o menos ¿cuánto tiene? tres esto cuando era uno dos escalar un poquito vamos a ponerle por aquí excluir un poquito escalar excluir otro poquito excluir otro poquito le digo escalado escalar sería excluir en el eje de la X pero tengo que estar situado otra vez no por Dios excluir escalar un poquito por aquí yo creo que ahí va a estar bastante bien vamos a ver las diferencias que tenemos ahí tenemos que excluir sí excluir otro pelín más otro escalado excluir espera que se ha ido al excluir escape control Z se no me va creando vale vamos a excluir un pelín más le voy a dar un escalado un excluido para arriba otro excluido muy pequeñito un escalado excluir excluir hacia arriba y aquí sí que le vamos a empezar a hacer las cosas debidamente escalado excluir hacia arriba excluir un pelín escalado excluir hacia arriba y un escalado vale bien ahora voy a hacer una cosa voy a situarme ahí vale y le voy a decir y vale me lo voy a llevar hacia abajo pero para eso necesito el señor wireframe sería ahí vale otro y vale y ahora me voy a ir para abajo con el señor wireframe uno excluir en el eje de la Z y me lo llevo para abajo en el eje de la Z sería venirme por aquí vale si lo hubiera querido hacer a ver en el sólido ahí lo tenemos bien perfecto también podría haber dicho suprimir vértices y ya solamente hubiera tenido para no duplicar las cosas hubiera tenido un agujero ahí arriba que ahora vais a ver escalado me encantan mis perrazos bien veis ahí que tenemos el agujero ahí puesto lo veis ese hueco y ahora cojo este bueno en realidad podría haber cogido todo lo que hay alrededor y haberlo subido vale porque así no queda bonito vamos a darle aquí vamos a ir para abajo y le digo excluir en el para allá una cosita así más o menos excluir un pelín más escalar excluir otro pelín más excluir otro pelín más y escalado vale ahí estaría bien y sigue habiendo un agujero muy bien ahí lo tenemos mira que bonito vale bien pues ha venido el momento en el cual tenemos que hacer algo bonito a esto ¿no? porque claro lógicamente yo aquí tengo una fuente ¿vale? como podéis ver pero no es exactamente lo que yo quería ¿vale? así que lo que voy a hacer es coger este borde que veis aquí lo voy a poner en grande a ver desde el 7 lo puedo coger si yo cojo este borde ah que ya has hecho 2 todo ese borde que me ha cogido todo y cojo este borde de aquí y lo giro un poquito y le digo que quiero un control B de Bebel a Bebel a Bebel no espérate 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 que no lo ha cogido ala en todos los piños todos los sabores a la porra vamos a darle aquí al 2 es un poquito difícil tener esto ahí este y ese vale y ahora yo cojo y le digo he cogido ese no no lo has cogido hazme caso no lo has cogido Alt y el Shift ah que había puesto el otro bien va Control B va a quedar bastante chulo ya me ha quedado a ver si puedo ahora le voy a decir que excluir en el eje de la Z por aquí yo creo que sí mira, mira, mira ahí está un poquito más excluir en el eje de la Z Z ahí está y ahora un escalado ahí quedaría chupi mira que bonito wow sí señor ahí está ahí, ahí, ahí ahí el anda bien, vamos a ver vamos a hacer cositas muy guapas con esta fuente ¿vale? porque esto sería un tema un poco la fuente que hay pero me gustaría hacerle cositas muy chulas ¿vale? por ejemplo ¿dónde está el norte? ¿dónde está el sur? ¿dónde el este? ¿dónde el oeste? ahí está vale pues entonces en este de aquí le voy a poner una serie de caras por ahí ¿vale? lógicamente esto me va a ampliar muchísimos los esos pero es lo que hay bien vamos a hacer la fuente del mono ¿vale? como siempre vamos a insertar un mono ¿vale? Shift A le digo que quiero Monkey que es Susie y ahí lo tenemos a Susie y mi jardín bien vamos a ver necesito insertado a Susie pero no tenía que haberle insertado ahí oh cielos ¿por qué? vamos a ver ¿cuál estoy utilizando? esta y no es una base árbol esto es una base fuente base base fuente fuente vale ya nos queda poco tiempo así que lo que vamos a hacer es ponerle aquí la carita de Susie ¿vale? es la cara es que se llama así Susan Susan se llama Susan bien vamos a venirnos aquí y le vamos a poner un pero claro necesito quitar esto necesito salirme de aquí necesitas tantas cosas vale ya lo tenemos ahí esa fuente de ahí bueno la verdad es que no ha quedado muy bien pero bueno es lo que hay voy a porque esto se empieza a parecer un poquito algo extraño ¿no? vamos a darle al Z wireframe a ver cómo lo podemos hacer para que esto quede más más así más 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 acorde con lo que queremos a ver uno de en vértices no puedes tío no puedes porque no estás en el otro sitio esto te quito aquí Z wireframe vale uno de vértices y voy a seleccionar todos estos a lo mejor me va a funcionar mucho mejor si esto por ejemplo le dijera que lo quiero go en el eje de la Z aquí no tiene que ser aquí bien ahora voy a coger todo esto go en el eje de la Z y que esté ahí el otro también le voy a decir que quiero go en el eje de la Z y que lo ponga ahí en este de aquí también le voy a coger esto y le digo go en el eje de la Z no te creas tú que quedaría mal ¿eh? sí porque si ahora yo cojo esto y me lo llevo go en el eje de la Z por ahí quedaría bastante chulo ¿eh? a ver sí puede quedar bien quedaría guapo ¿vale? escalado creo que te ha pasado go no, no me gusta me gustaba más como estaba al principio le daba, no sé un aire diferente ¿vale? vale, pues va a ser una macro fuente ¿vale? va a ser una macro fuente ahora es la hora de venirnos a insertar el mono ¿vale? vamos a insertar el mono vamos a ver ¿cuánto tiene que tener el mono? como mucho tiene que tener uno, dos, tres y cuatro ¿vale? cuatro de ancho ¿vale? a lo mejor hay que eliminarle alguna cosa pero bueno a ver en el tres eso es el tres el uno jodio el tres ahí el uno ahí vale, bien funciona vamos a venirnos por aquí vamos a insertar el mono ¿vale? ya estoy aquí shift a vamos a insertar mesh y el monkey pero fíjate que pedazo de mono que me ha salido ¿vale? yo tengo que tener de de cuarenta centímetros como mucho ¿vale? de ancho escala de ancho son cuarenta centímetros sí son cuarenta le voy a poner cero cuatro de ancho aquí le voy a poner cero cuatro de esto y cero cuatro las orejas me 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 no me no me gustan go z si yo creo que ahí va a funcionar ¿no? siempre y cuando venga por aquí y lo saques porque si no no se puede ver vamos a darle aquí al mono hay que quitarle las orejas ¿vale? está claro que hay que quitarle las orejas jo va a perder gran parte de su encanto ¿eh? vamos a decirle que queremos go en cuanto a la i y que lo saque por ahí ahí estás qué bien vamos a ver cómo quedaría eso ahí en sólido sí ha quedado chulo vale me gusta me gusta vamos a ver eh señor wayframe vale ahora tengo a Susan ¿veis que se llama Susan? hola Susan hola ¿cómo estás majepe? vamos a ver ahora lo que tengo que hacer es esto me lo voy a llevar para allá pero tengo que rotarlo tengo que copiarlo copy pegarlo y en definitivo es sí eh past y le voy a decir que quiero rotar en cuanto al eje de la z y le voy a rotar así como unos 180 grados sí y ahora go en el eje de la i y me lo voy a llevar para acá no no hagas eso tendrías que estar desde aquí para saber exactamente a cuántos tienes que rotarlo pues tiene que estar justamente pegando con este go en el eje de la i ahí está sí señor ahí está vale ya tengo ya tengo justamente esa parte de ahí y tal y me ha quedado bastante chulo ¿no? y ahora le faltan las partes que hay al otro lado es decir voy a coger hasta Susan a esta las voy a coger las voy a join las voy a unir y una vez que tengo esto botón de la derecha copy le voy a coger le voy a decir que quiero ¿dónde lo estás pegando a Susan? ahí está botón de la derecha past y le voy a decir que quiero rotar en el eje de la z y lo vamos a rotar así como unos 90 grados ahí está en el 1 vale y lo tengo que lo tengo que mover vale vamos a decirle que quiero go 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 en el eje de la ¿ese cuál eje es el de la X? yo calculo que sería más o menos ahí más o menos a ver no 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 un poquito más ahí estás vale ahora voy a coger estas Susan a la otra las voy a unir no aquí join y ya tengo la Susan ahí fijaros que pedazo de fuente más bonita me ha quedado vamos a darle a sólido no 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 tenías que haber hecho mira lo que hace oh cielos vale control z z z z z vale ahí estamos bien tenemos que teníamos que haberla hecho de otra manera desde el 7 señor wayframe señor wayframe acudar recepción vale bien entonces digo go en cuanto al eje de la X y tengo que moverlo más o menos por aquí vale que esté justamente a la misma distancia de uno y el otro yo creo que un poquito más ahí y ahora el go en el eje de la Y y que lo lleve justamente por aquí ahí sería vale perfecto yuju bien ahora sí ahora ya lo ha hecho bien vale la fuente del mono la fuente del mono todo el mono ahí vea que rico a ver vamos a pinchar en este y en este le digo botón de la derecha join obviamente hay ahí muchos vértices que puede eliminar ¿no? y caras y cosas de esas pero bueno lo dejamos apagar el modelador ahora voy a coger esto botón de la derecha y copy botón de la derecha past me voy a situar aquí 7 al primer Susan lo voy a quitar vaya bien ya lo tengo ahí pincha en este Susan vale ya lo tienes y vamos a decirle que quiero go go no tenías que haber dicho go desde el 1 3 ah cielos que asco escape 3 bien voy a hacerlo más chiquitito ahora sí ahora debería de haber subido esto esto sí que va a funcionar ah la que has hecho que asco a ver vamos a ver donde está la base fuente la base fuente la base de los dientes vale ya tengo ahí la base fuente tengo que darle a tabulador y vamos a hacerlo tal como lo habíamos hecho antes que esto lo habíamos subido para arriba go en cuanto al eje de la zeta y lo subimos un poquito más así estaría bien vale y ahora cogemos y vamos a hacer una cosa muy curiosa vale porque vamos a coger a la Susan que está por aquí vale y la vamos a colocar a ajustar justamente ahí vale Susan donde estás querida aquí este porque la otra Susan es la que estaba por detrás así que es esa go en cuanto al eje de la zeta y lo subes hola que te has ido eso está bien ahí déjame impar y ahora go en el eje de la zeta te quiere estar quieto ah vale que estoy con el otro oh cielos no puede ser vale y ahora sí ahora vamos al Susan Susan y le decimos que go en el eje de la zeta y que lo suba justamente ahí le vamos a decir un escalado que sería esto más o menos que esté ahí go en el eje de la x no me lo he dejado go en el eje de la x se puede saber que haces pero por qué no me dejas a ver vamos a ver quiero a ver enter go en el eje de la x pero por qué no deja ahora por qué no estaba seleccionado seleccionado go en el eje de la x tampoco no deja no hay forma por dios que haces tabulado ya sé lo que pasa aquí go en el eje de la x no me deja no sé por qué no pero no me deja ah vale 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 que es en el eje de la y vale bien go en el eje de la y vale me lo estaba llevando para allá pero yo no lo podía esconder ahí está hay que bajarlo un poquito go en el eje de la y ah la otra ha sido escape control z tenía que haber estado aquí bien y voy a centrarlo ahí vale go en el eje de la x un poquito para acá ahí estaría y go en el eje de la y lo voy a subir justamente a ese punto de ahí ese sería su punto su punto clave vale ahí lo tenemos y si yo pongo la otra susan vale voy a ver que me ha quedado bastante chulo pero me quedaría mucho más chulo si yo lo hubiera hecho un rotate en el eje de la z unos 45 grados lo has hecho 45 grados que le da si pasa que no y y no puedo si vale control z bien vamos a ver que pasa aquí me estás me estás me estás tocando la moral vamos a ver este bien vamos a decirle que quiero rotar 45 grados rotate en el eje de la z y voy a decirle 45 grados por la mitad de 90 vale si le pongo 45 grados veo que no hace nada vale entonces rotate en el eje de la z y le voy a decir que quiero 90 grados no sé por qué pero ahora parece ser que sí lo hace no no ha girado todos no puede ser control z vale ya sé lo que pasa está girando en cuanto a sus objetos individuales vamos a girar en cuanto al cursor rotate en el eje de la z y le decimos que son 45 grados ahora sí que sí ahora ya lo tenemos ahí vale y ahora ya directamente si quiero puedo coger subir esto y ponerlo justamente ahí arriba no vamos a darle al 7 1 y poner unos más chiquititos ahí que estén ahí a estos chulos a la fuente del mundo vale vamos a ver la cantidad de vértices que va a tener la dichosa fuente va a ser impresionante impresionante vale aquí go bueno no hago sino botón de la derecha copy botón de la derecha past go en eje de la z lo voy a colocar aquí le voy a decir un escalado yo creo que ahí podría ser más chiquitito ahí por ejemplo y le digo go en cuanto al eje de la z que lo coloque aquí ahí estaría bien a ver que tal sí hay que centrarlo no, no había que centrarlo el que hay que centrar es el otro fíjate lo que ha hecho me lo ha puesto ahí no quiero fuera este es el que hay que centrar go a ver tú eres el susanese si quiere hacer favor y hacerme caso go vamos a agrandarlo hay que ajustarlo al girarlo lo ha desplazado un poquito vale entonces yo lo veo centrado yo lo veo centrado lo veo centrado está centrado sí sí está centrado entonces es el otro el que hay que centrar no tú no tú calla tú calla oh que lío el último es este ¿no? ese es el grande a ver ¿cuál es? ah ese es el que hay que centrar ese es el que está centrado es el otro el que hay que centrar este de aquí el del medio vale vamos a quitar esto y vamos a quitar este vale es el 7 ese no estaba centrado creo yo lo veo centrado si está centrado a ver si va a ser ¿quién eres tú? tú de quién eres es el otro el pequeño es el pequeño el que es este de aquí abajo tú no estás centrado vale ahora sí lo vamos a centrar go en el eje de la X go en el eje de la X te vas a dar quietecito guapo go en el eje de la X ¿por qué? porque a ver tabulador tabulador vale ahora ya cojo este ahora sí porque no lo tenía no estaba en el suyo go en el eje de la X ahora sí lo va a situar ahí y go en el eje de la Y para subirlo y dejarlo ahí centradito y ahora le digo un go un rotate en el eje de la Z unos 45 grados vale para que me dé juego vale y ahora pinchamos aquí ya puedo seleccionar todo eso eso y la base de la fuente que la voy a copiar esta base botón de la derecha copy botón de la derecha past cojo este este elemento este y este ¿están todos habilitados? sí botón de la derecha no todos no hay uno que no lo que me imaginaba vale ahora en el modo objeto sí botón de la derecha y le digo join y ahora ya tengo la fuente el pedazo de fuente del mundo la fuente del mundo bien vamos a hacer una cosa esta es la fuente del mundo vamos a pinchar aquí y decimos que es la fuente del mundo fuente el fuente del mono vale fuente el mono ahí está botón de la derecha copy bien ya está copiado ¿no? bien quítala por favor quítala por favor me voy al definitivo ahí y como puedes ver tengo ahí lo que es lo que había puesto yo ahí puesto ¿verdad? muy bien pues ya tengo todos aquí aquí past pegar y es perfecto porque me lo ha puesto ahí abajo pero hay que subirle vale vamos a hacer una cosa el tamaño es alucinante vale uno hay que subirlo go en cuanto al eje de la zeta lo subimos ahí estás perfecto y ahora digo botón de la derecha copy botón de la derecha past muy bien ahora lo que tengo que hacer es llevármela para arriba estoy bien ¿no? estoy en el sitio que tengo que estar vale sí y le digo go en el eje de la zeta oh vale ya empezamos tabulador ¿en dónde estás tú? vale go en el eje de la zeta bien aquí go en el eje de la zeta go saco los he cogido a los monos no puede ser Dios mío ¿qué has hecho? cochino a ver vamos a ver la fuente del mono tenía que ser todo esto ¿vale? a ver control zeta 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 bien toda esa fuente del mono habría que haber habría que haberla pegado ahí ¿no? estoy justamente ah ya sé lo que pasa jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja go ahora go hacia arriba en el eje de la zeta y lo subiría justamente hasta ahí yo creo que ahí estaría bien y ahora lo mismo botón de la derecha past y desde aquí tengo que bajarla go en el eje de la zeta que sería más o menos ahí ¿vale? y ya fíjate que ya va cogiendo una forma realmente curiosa ¿vale? me gusta, me gusta esa fuente del mono me gusta ¿vale? vamos a dar la zeta le damos a sólido y ahí ha quedado el elemento la verdad es que está quedando muy chulo ¿vale? incluso hasta podría coger ese y hacerla más grande que lo voy a dejar tal cual ¿vale? con mi fuente del mono sus palmeritas sus cositas falta la gente que no pasa no es que se cargan todo es que no me tiran papeles al suelo y todo eso y va a quedar muy feo ¿vale? vamos a ver esto es para verlo desde aquí ¿vale? pues lo dicho ahí queda este asunto muchísimas gracias y nos vemos hasta la vista ¿vale?